Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía, el violador eres tú. El violador eres tú. Un capítulo importante de la historia de América Latina se está escribiendo estas semanas en Chile. En mayo finalmente conocimos la composición definitiva de la convención constitucional. La elección de sus miembros contó con varios mecanismos inéditos para garantizar una representación equitativa de hombres y mujeres, tanto en las listas electorales previas como en la distribución final de los y las constituyentes. Lo que hemos logrado en Chile es algo histórico, no solamente para nosotras, sino que para todas las mujeres y disidencias a nivel mundial. Sorpresivamente se tuvieron que aplicar correcciones a favor de los candidatos hombres después de que las candidatas obtuvieran mejores resultados en las urnas. Es un logro impresionante de la lucha política de las mujeres chilenas, pero es un caso atípico en la región. Por eso esta vez en Unboxing sacaremos de la caja la participación paritaria en América Latina. Saquemos de la caja el techo de cristal. Los datos de la Unión Interparlamentaria indican que, para principios de 2021, solo el 32% de los puestos legislativos en América Latina y el Caribe eran ocupados por mujeres. Según el Observatorio de Igualdad de Género de la Cepal, la presencia de las mujeres en las Cortes Supremas, los gabinetes ministeriales y las alcaldías de la región es aproximadamente del 32%, 29% y, escuchen bien, 16% respectivamente. ONU Mujeres señala que las mujeres de América Latina han triplicado su presencia en el Ejecutivo y el Legislativo desde los años 90 y, actualmente, representan un porcentaje significativo de la rama judicial. Sin embargo, advierten que a la región le queda mucho camino para alcanzar la paridad y que, a pesar de los avances, las mujeres siguen enfrentándose a los techos de cristal más altos, cuando la mayoría de los puestos de liderazgo en todas las ramas del poder público siguen ocupados por los hombres. Saquemos de la caja los mecanismos de paridad. Con tanto por hacer, los mecanismos de paridad de la Convención chilena sirven de modelo para una región que, según ONU Mujeres, todavía está muy rezagada en el diseño y la implementación de cuotas, medidas de paridad y otras acciones afirmativas que protegen el acceso de las mujeres a la política. La politóloga Javiera Arce Riffo explicó en el Oxford Human Rights Hub que la reforma constitucional que definió el equilibrio de género para el proceso constituyente se aprobó por una mayoría cualificada en mayo del 2020 gracias a una coordinación entre lideresas políticas de centro, izquierda y derecha, el movimiento feminista y la academia. Para garantizar la paridad de entrada, se estableció que las mujeres debían encabezar las listas electorales y, alternándose con hombres, ocupar la mitad de las candidaturas. También se implementó un ajuste de salida que corregía los resultados finales para evitar una distribución desigual, cosa que favoreció a los hombres. Curiosamente, el mecanismo de salida impuso un techo para las candidatas, pero da una muy buena señal de lo que se puede lograr al garantizar la participación paritaria. Según el Centro de Investigación Periodística CIPER, de no haberse aplicado la corrección final, la convención se habría conformado por 71 hombres y 84 mujeres, en lugar de los 78 hombres y 77 mujeres que, debido al mecanismo de corrección, hoy la ocupan. Todos los demás países deberían tomar atenta nota. Saquemos de la caja la agenda feminista. Establecer el primer órgano constituyente paritario con un apoyo abrumador de los ciudadanos chilenos y elegir a la académica Elisa Loncón, una indígena mapuche, como su presidenta, es una victoria innegable para las mujeres. Por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres. Y aunque la paridad no garantice una agenda feminista, sí nos acerca muchísimo. El Observatorio Nueva Constitución explica que el 65% de los constituyentes tienen un perfil feminista o pro-mujer. Marcela Ríos, representante del PNUD Chile, destaca que varias propuestas entre los constituyentes abordan el principio de paridad, la violencia de género y los derechos reproductivos, sociales y económicos de las mujeres, entre otras demandas del feminismo y los defensores de los derechos de la mujer, que eventualmente podrían ser protegidas por la Constitución. Además, varios constituyentes entrevistados por The Guardian aseguran que la paridad también beneficiará a otras minorías, como la comunidad indígena y los grupos LGTBI, que históricamente han sido excluidos de la política. Sin embargo, ONU Mujeres advierte que aunque las acciones afirmativas garantizan la representatividad, no necesariamente solucionan otros desafíos de la agenda de género, como la violencia política, que afecta desproporcionalmente a las mujeres, y los obstáculos que enfrentan las mujeres para ocupar puestos de liderazgo. Bueno, creemos que la Convención Constitucional de Chile es un ejemplo vibrante y prometedor para América Latina, pero avisamos que el viejo patriarcado sigue muy vivo y coleando, y queda todavía muchísimo trabajo por hacer. No olviden suscribirse, compartir este video y dejarnos un comentario. Yo soy Sandra Borda y esto es Unboxing de Democracia Abierta. Nos vemos en la próxima.